Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriarte, tenerte de frente, hacerle sonreír Me gustaría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí ¡Vamos picolinos viejos nomás! 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 Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecerte Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tener tu paciencia Tu locura es mi senza Oh, 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 oh Los incompromisos Oh, 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 oh